La Mercedes-Benz Vito Tourer es la de Tomas preparada para transporte de pasajeros. Con aspecto de monovolumen y capacidad para hasta 9 plazas, es un vehículo polivalente y refinado con la opción de disponer de tracción total. Parte de un precio de unos 23.900 euros. Los dos motores diésel disponibles de cuatro cilindros con inyección directa, Common Rail y turbocompresor, constituyen la base para la movilidad rentable y sostenible de la Vito Tourer. Con el motor de 1.598 centímetros cúbicos, está disponible en dos versiones de potencia, 88 y 114 caballos. El motor con 2.143 centímetros cúbicos va en tres versiones de 136, 163 y 190 caballos. En función del motor seleccionado, puede elegirse entre tracción delantera, tracción trasera o tracción integral y cambio de marchas manual de seis velocidades o automático 7G Tronic Plus. La combinación del motor de 163 caballos con el paquete Blue FNC opcional permite operar con un consumo a partir de los 5,8 litros a los 100. Gracias a la tecnología BlueTec, todos los propulsores cumplen además la normativa de gases de escape Euro 6. Mediante la inyección del aditivo AD Blue, en los gases de escape, los óxidos de nitrógeno se convierten en agua y nitrógeno en un proceso de reducción catalítica selectiva. El control de tracción optimizado y una excelente estabilidad de marcha permiten al Habito 4x4 llevar a los pasajeros, al conductor y la carga a su destino con seguridad y comodidad, prácticamente en cualquier terreno. La Habito 4x4 cuenta con un borde de carga bajo que facilita la carga y descarga. Hay tres variantes del Habito Tourer, base, pro y select y tres tamaños de carrocería, compacta con 4,895 metros de largo, larga con 5,140 metros y extralarga con 5,370 metros. También hay disponible de diferentes tipos de apertura del maletero y dispone de un techo corredizo panorámico. Dispone de innumerables formas de configurar el habitáculo, las plazas y el espacio para la carga, así como múltiples accesorios y compartimentos portaobjetos. Los asientos pueden ser individuales o en bancos de dos o tres plazas y extraíbles. El amplio espacio interior del Habito Tourer es un entorno ideal para trabajar o disfrutar. Los asientos convencen por su robusta tapicería de tela y el ergonómico acolchado que sabrá apreciar especialmente en los desplazamientos largos. La servodirección electromecánica y los equipos opcionales como Tempomat, volante multifunción con columna de la dirección ajustable y ordenador de viaje aumentan el confort en el manejo del vehículo. El aire acondicionado o la climatización automática, ambos opcionales, mantienen un nivel agradable de temperatura en el habitáculo. Los sistemas de información y comunicación aseguran las mejores conexiones y un buen entretenimiento con numerosos interfaces. Con los sistemas de audio opcionales disfrutará de conexiones ideales y de un programa adecuado de entretenimiento, mientras el sistema de navegación Becker MatPilot ofrece alta calidad en los datos de navegación. La Vito Tourer ofrece cotas muy altas de seguridad con numerosos e innovadores sistemas de seguridad y asistencia a la conducción como la Tension Assist y el asistente para el viento lateral entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!